Me da mucho gusto saludar aquí en su casa, en su cabina, a Silviano Aburioles. Silvano. Silvano Aburioles, quien es el exgobernador de Michoacán, destacado político, Puré Pecha, presidente, expresidente municipal, local, diputado federal, senador, gobernador, y... Secretario de Agricultura de mi estado, Juan Joel. También secretario de Agricultura. Sí, claro. Qué gusto que está aquí con nosotros. ¿A qué debemos el honor de su visita? Vengo a platicar con ustedes, con el auditorio, Joel, agradeciendo mucho el espacio para platicar las razones que me mueven en mi visita al Estado de México, a Toluca, y que estoy compartiendo, desde luego, con ustedes, los comunicadores, con los medios, con la sociedad en general, que quiero precisar muy bien. Voy a ser el próximo presidente de la República. Este reto, este desafío, lo inicié hace más o menos tres meses. Llevo recorridos veintiséis estados de la República. Seguramente voy a terminar alrededor del veinte de diciembre con el recorrido en todo el país, con tres propósitos fundamentales, Joel. Primero, como militante PRDista y fundador del PRD, haciendo la convocatoria, el llamamiento a mis compañeras y compañeros, los que están activos, que aceleremos el paso, los que se echaron para atrás de la línea, que se reactiven, y aquellos que se fueron, aquellas o aquellos que se fueron buscando otros derroteros, pedirles que se regresen, que México nos necesita, que el país no atraviesa por una buena etapa, por un buen momento, y que es tiempo de que recuperemos nuestras banderas, que volvamos al origen, y que salvemos al país, así como hace poco más de tres décadas, dimos la lucha, abrazo partido, para que este país tuviera democracia, para que hubiera elecciones libres, equitativas, para que se pudiera fundar el INE, en ese tiempo, el IFE, las leyes que lo regulan, así como todo el entramado institucional, y que finalmente se logró, entre otras cosas, que están en el haber de la aportación, y de lo que el PRD, como una fuerza política, le ha aportado a México. Segundo, es la convocatoria a la sociedad en general, abierta, a que caminemos juntas y juntos, a que podamos formar una gran alianza, un gran frente opositor, que nos permita, a partir del 24, darle rumbo al país. Hay que resolver muchos temas, y solo si logramos esta confluencia de voluntades, de ideas, de propuestas, porque es el tercer punto, estoy trabajando la propuesta con la que voy a gobernar, a partir del primero de octubre del 2024, en los temas más sentidos por la sociedad mexicana, porque no me quiero quedar estacionado en la crítica, o en la queja, sino decir, ¿cómo lo vamos a resolver? A ver, ¿cómo vamos a resolver el problema de seguridad pública? Llevamos ya muchos años, son el 5 de diciembre de este año, vamos a cumplir 17 años, que siendo presidente de la república, Felipe Calderón, este, llegó a Patzingán, Michoacán, flanqueado, por el comandante secretario de la defensa, y el secretario de Marina, a declarar, de manera frontal, la lucha contra el crimen organizado. Hoy, 17 años después, Joel, las cosas, no han mejorado, han empeorado. Felipe Calderón cerró, con 130 mil homicidios, dolosos, vinculados a la delincuencia organizada, el presidente Peña cerró con 150 mil, este sexenio, va a concluir con 220 mil homicidios, dolosos, vinculados a la delincuencia organizada, más de 100 mil desaparecidos, y una cifra de feminicidios, que da esta pena mencionarla. Bueno, eso, hay que construir la estrategia integral, yo estoy trabajando en ella, con expertas, expertos, y recogiendo las inquietudes de la sociedad, de los grupos sociales, empresarios, académicos, religiosos, donde yo estoy, los lugares donde estoy visitando, estoy recorriendo, lo mismo te diría del sistema de salud, lo mismo te diría del sistema educativo, lo mismo hay que hacer en materia de medio ambiente, sobre todo con la crisis del agua, y la crisis del clima, los urgentes problemas a resolver, en materia de igualdad, el segmento poblacional que más ha sido desdeñado, lastimado, humillado, son las mujeres, se eliminó prácticamente todo lo que había para acompañar sus causas, las estancias infantiles, los centros de refugio para mujeres, los centros de justicia, y todos los programas de apoyo para acompañar las alertas por violencia de género. Bueno, toda esta agenda, estos temas los estoy trabajando y la convocatoria entonces es a que construyamos la propuesta entre todas y todos y a que construyamos el gran frente opositor que nos permita ganarle al partido oficial y sus aliados en el proceso del 24. hay un avance importante que a mí me da optimismo, me da optimismo, me da, me alienta ver que en el Estado de México se van acomodando las cosas con la coalición, y eso nos vuelve competitivos a nivel nacional en las mediciones recientes, pues la diferencia son cinco puntos o tres, nosotros estamos muy parejos, entonces somos competitivos y vamos juntos. y esta alianza o frente amplio opositor o coalición hay que lograrla con los partidos políticos que estamos en la oposición, valga la redundancia, pero también y sobre todo con la sociedad civil, las organizaciones empresariales de todo tipo, los trabajadores, la clase media que ha sido muy maltratada en los años recientes, estas acusaciones de que son aspiracionistas y demás, pues es muy doloroso porque todos aspiramos a estar mejor, ¿no, Joel? y todos queremos una vida mejor, y entonces es la convocatoria muy amplia, Joel, para que le demos rumbo a México, México anda sin rumbo, con decirte que no hay ni siquiera un plan nacional de desarrollo que guíe las acciones de nuestro país. Estamos con Silvano Aureoles, es gobernador de Michoacán, y dicho por él, próximo presidente de la República Mexicana. Sí, señor. ¿Qué aceptación ha habido en este recorrido de más de 20 estados? Veintiséis estados, Joel, decirte que una extraordinaria recepción, estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido, porque esta primera fase la diseñamos con mi equipo, más de contacto con medios, escritos, plataformas, radio, que, además yo soy fan de la radio, televisión, muchos portales, medios digitales, y liderazgos, el encuentro con los dirigentes empresariales, con los dirigentes sindicales, con grupos de mujeres, con colectivos, con asociaciones. Entonces, ayer, por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, porque estábamos con la confederación de pequeños mineros, con agricultores, con líderes campesinos, es decir, es variado, no masivo, sino más fin de liderazgos. Aquí en Toluca estuve hace dos días, me reuní una reunión en la noche con los compañeros dirigentes de la Cámara del Transporte de Carga, con el transporte público, que traen muchas dificultades, y a los que estoy comprometiéndome a ayudarles, y así con muchos grupos. La recepción es extraordinaria, y te diré que me he quedado gratamente satisfecho, Joel. Por ejemplo, después del anuncio que hice a nivel nacional el 5 de octubre pasado de esta cruzada por el país, de ese andar México, para construir el proyecto de nación con el que voy a gobernar a partir del 1 de octubre del 24, el siguiente estado que fui a ver, porque el anuncio lo hice el miércoles, el siguiente estado que visité fue Tabasco, y me fue extraordinariamente bien con los distintos sectores, con los empresarios con los que me reuní, me hizo un encuentro la Cámara de Comercio, un grupo de mujeres, pero la verdad es que ha sido muy bien recibido, les digo un poco en broma, se me hace que no hay más, por eso me están recibiendo muy bien, pero eso me anima, me alienta, y luego me dicen, oye, pero ¿cómo quieres ser tú el presidente? Si el PRD está muy chiquito, a ver, espérenme, a mí no me midan por el porcentaje de mi partido, del PRD, esto va mucho más allá de las fronteras partidarias. Cuando fui candidato a presidente municipal de Zitácuaro, tenía el PRD 5% de aceptación, yo gané con el 45% de la votación, para la gubernatura gané con el... ¿Estaban solos en la... Solos, competíamos solos, para la gubernatura gané con el 40%, el PRD tenía 15% de votación, es decir, no es el porcentaje, digamos, de preferencia del partido con lo que finalmente gana uno, aquí tienes que rifártela como candidato, dijera, en términos populares, con el mono, pues, que es el que puede convencer o no, y además de esta, digamos, oportunidad para ofrecer una alternativa al país, pues yo estoy buscando encabezar la coalición, solo les estoy proponiendo a mis amigos de los partidos políticos, posibles aliados, que vayamos a un proceso democrático, abierto, transparente, que la gente vote en las urnas, en una elección primaria, y que sea un solo acto, Joel, que no sale cada partido con su candidato, porque eso divide, y ya cuando un partido tiene su candidato, las esperanzas y las emociones y los afectos, las creencias son muy fuertes, si ese no camina, vamos a suponer que yo ya soy el candidato al PRD, y entonces adelante resulta que no, porque es otra persona, otro aliado, y entonces la gente que andaba emocionado con que yo iba a ser el candidato, yo iba a ser el presidente, pues muchas veces se echan a la maca o de brazos caídos, por eso tiene que ser en un solo acto, en donde el INE organice la elección, y que quien resulte de ahí, encabece este esfuerzo, estoy seguro que si lo hacemos así voy a ser yo, porque soy el mejor candidato para ganarle a las corcholatas de Morena, porque la gente en el taxi, en los restaurantes, en el aeropuerto, me piden, vayan juntos, orgánicense, para que saquen estos inútiles de Morena, estos incompetentes de Morena, ahorita ahí en la plaza me abordaron dos o tres personas, personas, sin conocerlos, somos aquí de Toluca, estamos muy preocupados porque el país, pues cada vez las cosas están peor, que ya se vayan estos, a lo mejor hay cosas que van a dejar que sirvieron, que también, yo debo decir, no todo es malo en un gobierno, yo reconozco, por ejemplo, el programa para los adultos mayores, que además nosotros lo planteamos hace muchos años, la pensión universal, yo lo voy a mejorar, cuando yo sea presidente, les voy a pagar mensual, por cierto, a los adultos mayores, no cada dos meses, vamos a echar a andar la pensión universal para las mujeres, madres solteras, jefas de familia, mujeres enfermas, y además los medicamentos gratis, vamos a poner en marcha un verdadero sistema de becas, porque hoy, pues dicen que están las becas, pero no es fácil que los jóvenes las localicen, es cumplir con los requisitos y llegar finalmente a cumplir para que te la otorguen, se vuelve muy engorroso, tiene que ser algo muy sencillo. Todo esto, Joel, yo lo comparto porque yo tengo una formación social, una formación social demócrata, pero no es suficiente que tú le quieras regalar dinero a la gente o te quieras echar a andar programas sociales para ayudar a los más desprotegidos, las personas que viven con alguna discapacidad, que además yo voy a darles la pensión a todos, independientemente de si es una discapacidad por nacimiento o por un accidente de trabajo, por alguna circunstancia de la vida. Seguimos con el ingeniero Silvano, exgobernador de Michoacán, que por cierto, tiene usted un amor especial también por el Estado de México, usted estudió en la Universidad de Chapingo. Sí, señor. Y ahí logró la ingeniería en agrónomo, ¿no? Soy agrónomo especialista en bosques, mi especialidad es, de hecho mi título es ingeniero forestal, platicaba ahorita aquí con Enrique de que, pues ahí le entramos al deporte sabroso, a mí me gusta porque yo nací en la Tierra Caliente, este, Joel nací en un municipio que se llama Caracuaro de Morelos, luego migré a Huetamo, ahí terminé primaria y secundaria, luego migré a Ciudad Hidalgo, terminé la preparatoria, y luego me vine a vivir a, bueno, a estudiar a Chapingo. Cuando regresé me puse a trabajar con las comunidades de la Mariposa Monarca, en toda la zona limítrofes, hicimos una organización que se llama Alianza de Hijos y Comunidades del oriente del estado de México y poniente del estado de Michoacán, de toda la franja de la Mariposa Monarca, en buena medida, que hoy los ejidatarios o comuneros puedan tener los santuarios abiertos, y tengan, este, ofrezcan servicios turísticos y demás, eso lo logramos nosotros, yo trabajando con ellos. Y después me quedé a vivir en Angangue un rato, luego ya me instalé en Citacuaro, y pues en Citacuaro he hecho toda mi vida, vida política. Entonces, este, entre Michoacán y Estado de México ha sido una, este, un vínculo muy cercano, Joel, y por, por eso, la, el apego, la cercanía, y las ganas de trabajar con este gran estado, el estado de México en realidad es como otro país, por el tamaño poblacional, y le voy a dedicar una buena parte del tiempo, a trabajar aquí más ahora que se viene el proceso, de cambio de gobierno, quiero ayudar, quiero trabajar junto con los partidos coaligados, y con quien resulte la candidata o el candidato de la coalición, me preocupa mucho que el Estado de México vaya a caer en manos de Morena, porque prácticamente todos los gobiernos semanados de Morena, este, son muy malos para gobernar, salieron buenos para destruir, pero para gobernar, malos, malos, por eso, hay muchos retrocesos en muchos de los rubros, en los estados, donde gobiernan, este, partido, porque acaban gobernando con puras ocurrencias, con antojos, con improvisaciones, con caprichos, y así no, el Estado de México es una entidad sumamente importante, como para que quede en manos de incompetentes, y además, ganar el Estado de México, es casi, casi, obligado, porque, esa va a ser, la antesala, de, el triunfo, de ganar la presidencia de la república, en el año dos mil veinticuatro, para ello, creo entonces, Joel, que, los partidos, coaligados, del bloque opositor, si tenemos que hacer un gran esfuerzo, para la apertura, y yo veo, este, percibo, vuelo, que la gente está esperando eso, hay una apatía, hay una especie de desencanto, de la sociedad civil, de los, ciudadanos en general, ciudadanas, hacia los partidos políticos, bueno, para que esto, lo podamos remontar, es importante, que, los partidos políticos, se abran, que no nos encerremos, que no nos quedemos, en el mundo interno, de la vida partidaria, y que rebasamos, rebasemos la frontera partidaria, y convoquemos, a la sociedad en general, a que caminemos juntos, esta, digamos, conclusión, se, se fortalece, se, robustece, cuando yo veo, los miles y miles, de hombres y mujeres, marchando, el pasado 13 de noviembre, en defensa, del INE, o para, proteger, o evitar, la desaparición del INE, de los órganos electorales, casi, casi, de manera espontánea, que nos dice, que me dice eso a mí, a, que es una expresión, de hartazgo, con el régimen, que es un hartazgo, de la gente, ante una política, de polarización, de confrontación, de desgaste, innecesario, de estigmatización, de un sector, de la población, unos buenos, y otros malos, los ricos, y los pobres, los conservadores, y los liberales, todo esto, daña la convivencia, de la sociedad, por eso, coincido, con quienes han dicho, que hay que reconciliar, que urge la reconciliación, nacional, porque en una democracia, todos cabemos, yo creo, en la democracia, pero en ese marco, también creo que, el gran movimiento, la gran manifestación, del domingo trece, también es un mensaje, para nosotros, para los que estamos, en la oposición, para los que creemos, que México puede mejorar, y debe mejorar, y que nos exige, que estemos a la altura, de las circunstancias, porque yo creo, que también, no hemos cubierto, la expectativa, de la sociedad, en muchas cosas, por la propia, dinámica, partidaria, pues a veces, se olvida, que los partidos, son un instrumento, de la sociedad, que somos un, bien de interés público, entonces, el llamado, es también, a ellos, a los dirigentes, en este caso, del PAN, del PRI, PRD, para que, leamos eso, y trabajemos, y construyamos la ruta, que a México, le permita salir adelante, si podemos, somos un gran país, sobre todo, el gran valor, de las mexicanas, y los mexicanos, y lo que hemos logrado, hasta ahora, no hay que dejar, que se destruya, o que retroceda, hablo por ejemplo, del tema democrático, sería, un golpe a la democracia, desaparecer al INE, o ponerlo otra vez, bajo la tutela, del gobierno, pues perdieron la vida, a cientos de mexicanas, y mexicanos, en esta lucha, porque el gobierno, dejara de controlar, las elecciones, y que fuera, un órgano ciudadano, autónomo del gobierno, independiente de los partidos, entonces, todo esto, hay que construirlo, y el otro rubro, Joel, que yo considero fundamental, es que el gobierno, tiene que ser facilitador, tiene que ser acompañador, promotor, de la generación de riqueza, en ninguna parte del mundo, y en ningún régimen político, o de gobierno, hay dinero, que alcance, o riqueza, que se reparta, si antes no se genera, y la riqueza, la genera la empresa, y la empresa, necesita condiciones, para la generación, de esa riqueza, y el mejor instrumento, para combatir, la desigualdad, y la pobreza, es la generación, de empleos, que las jóvenes, y los jóvenes, tengan acceso, a empleos bien pagados, a la seguridad social, a tener una vivienda digna, a poder mandar a los hijos, a la escuela, llevarlos al doctor, todas estas cosas, que al final del día, es parte, de la lucha, diaria, de las mujeres, y los hombres de este país, por vivir mejor, a mí, yo no le veo nada de malo, que aspiremos, Joel, yo vengo de una región, muy pobre, soy hijo de una madre soltera, crecí en mi infancia, y mi adolescencia, con mi madre sola, con mi abuela lisiada, con mi tía ciega, en una condición, terriblemente precaria, yo aprendí a leer, cuando tenía once años de edad, en el lugar donde crecí, pues no había, en agua potable, o drenaje, ni luz, yo conocí los carros, cuando tenía doce años de edad, y, ha sido trabajar, ahora su partido, desde que tengo siete años, de, de edad, y sigo trabajando, pero porque, yo quiero que vivamos mejor, o sea, yo no quiero seguir viviendo, en ese ambiente, o no quise seguir viviendo, en esa condición, de marginación, ni de pobreza, porque eso es bueno, dicen en el Palacio Nacional, que es bueno vivir así, que no importa, si no tienes nada, nomás estar bien contigo mismo, pues estar bien contigo mismo, cuando tienes resuelto lo básico, empezando por la comida, entonces, entonces, esa es mi, mi visión, de, lo que debe de suceder, hacia adelante, estamos a tiempo de construirlo, y yo espero, que las mujeres, y los hombres, de México, y por cierto, muchos paisanos, que viven, del otro lado de la frontera, Michoacán, es un estado binacional, Joel, tenemos cinco millones de mexicanas, de michoacanas y michoacanos, que vivimos acá, en Michoacán, y cuatro millones y medio, que van y vienen, que por cierto, escuchaba un dato, de lo de las remesas, que se han incrementado, de manera significativa, es agradecerles, a nuestros hermanos, queridos migrantes, que están al pendiente, de sus familias, pero no es para presumirlos, porque nos debería dar pena, se fueron, la inmensa mayoría, porque no encontraron, oportunidades, porque no encontraron, cómo sacar adelante, a su familia, entonces, todo esto, vamos a trabajar, para resolverlo, este Joel, y queridas amigas, y amigos, del auditorio, que nos escuchan, y nos ven, aprovechando, este tema, que acaba de tocar usted, nuestros, con nacionales, que nos escuchan, allá en la Unión Americana, en todo el sur, de Estados Unidos, el mensaje, que le daría a ustedes, a ellos también, que voy a ser un aliado, soy un aliado, muy cercano, a los migrantes, ahora que fui yo, candidato a la gubernatura, y luego gobernador, firmamos diez acuerdos, prácticamente, los cumplí todos, creo que me faltó uno, que sigo soñando, que ahora que yo, sea presidente de la república, lo vamos a hacer, en Michoacán, creamos el consejo, del migrante, creamos la secretaría, del migrante, y pusimos un migrante, para que la dirigiera, este, apoyamos a nuestros paisanos, allá, en distintas cosas, de, documentos, actas de nacimiento, porque mis paisanos, michoacanos, están muy organizados, en Estados Unidos, creamos el centro, de estudio del migrante, envíe la reforma, la iniciativa de reforma, de la constitución, para que haya, obligadamente, diputados migrantes, en el caso de Michoacán, en los congresos, de los estados, y en la, en el congreso federal, que haya representación, de los migrantes, porque qué bien, que nos mandan dinero, eso nos ayuda, a mantener la gobernabilidad, y a que las mobilias, tengan de qué mantenerse, pero no les damos espacios, de representación, y de participación, en donde, como debe de ser, se me quedó pendiente, Joel, y voy a luchar por ello, el banco del migrante, a ver, Michoacán es de los estados, que, número uno, en recepción de, de remesas, por obvias razones, al año, envían, más de cinco mil, millones de dólares, yo les decía, imagínate, paisanos queridos, este, si ese dinero, en lugar de gastar, solo todo, en la fiesta, de la virgen, o el cumpleaños del niño, o, alguna fiesta familiar, lo usas, lo que necesites, pero dejas, una partecita, para ir creando un fondo, para cuando te retires, este, un seguro de vida, porque muchos paisanos regresan, después de muchos años, de trabajar en Estados Unidos, sin nada, y luego ya, a veces cuando regresan acá, ya ni, ni, ni la familia encuentran, porque, después de treinta, cuarenta años, hasta la señora, pues ya se buscó otro, y los hijos crecieron, y se fueron, entonces, y eso lo vivimos, entonces, es importante, que sepan, lo saben, yo, todos los informes que daba, como gobernador, me iba a darles un informe, también allá, en, en Chicago, en Los Ángeles, porque yo tengo mucha interacción con ellos, desde hace muchos años, y voy a seguirlo siendo, si lo fui como gobernador, como presidente de la república, cambiará la cosa, porque vamos a resolver, empezando, por el tema migratorio, que el gobierno mexicano, en lugar de resolverlo, se anda peleando con Biden, todo el tiempo, este, jugando las venciditas, con el gobierno norteamericano, defendiendo a Cuba, defendiendo a Venezuela, defendiendo a Nicaragua, en lugar de que se ponga a defender, a los migrantes mexicanos, que tanto, nos han dado, y tanto le han dado a Estados Unidos, y que siguen sin resolver, su situación migratoria, yo, la voy a trabajar, porque es parte de mi agenda. ¿Cómo convencer, en esta alianza, porque presumiblemente, hoy en día, en este momento, de acuerdo a lo que, se ha visto, PRI, PAN, PRD, irían en la alianza, para, la candidatura, a la presidencia de la república, falta mucho tiempo. Pero, ¿qué llevan para la gobernatura del estado? Así, aquí, en la gobernatura del estado, ese es otro asunto, pero, ¿cómo convencer, cómo va a convencer usted, a los demás, para que usted sea el candidato, porque cada quien va a querer poner, bueno, yo quiero que el PRD, quiero que sea mi candidato, el PRI, yo quiero que sea, el PAN, yo quiero este, ¿no? Obviamente usted. Por eso lo resolvemos, Joel, sin ningún problema, a ver, método de elección democrático, elecciones primarias, urnas, que lo organice el Instituto Nacional Electoral, y nos quitamos de líos, ahí participan todas y todos, los que han levantado la mano, que son, que tienen militancia partidaria, y los que no, porque hay muchas mujeres y hombres que también pueden ser, este, una muy buena alternativa, pero que no militan ningún partido, y que pueden ser, este, también considerados, y, y, registrarse y participar. Hay resistencias, lo sé, para hacer un proceso de esta naturaleza, porque jamás cuesta un dinero que tienen que poner los partidos políticos, porque el INE no tiene recursos para ello, menos ahora que le hicieron un recorte brutal, de más de seis mil quinientos millones, donde el que más le quitan es al INE, bueno, no lo va a tener, pero si hacemos ese proceso democrático, quien resulte con ese, nos vamos, con ese, ese será nuestra candidata, nuestro candidato, para enfrentar a las corcholatas del oficialismo, ese es lo más sano, es lo mejor, y que no nos metemos en ninguna complicación. El otro componente, digamos, si no es la elección, entonces les digo, hagamos treinta y dos debates públicos, donde con un jurado, este, con solvencia moral, este, vaya haciendo la calificación, pueden ser temáticos, pueden ser por bloques, y después lo cruzan, y luego, o antes, una batería de encuestas, y con eso nos vamos, pero lo que no puede ser, es el método, de la, del acuerdo cupular, y no puede ser el dedazo, el dedazo va a ser en Palacio Nacional, o la tómbola, nosotros tenemos que demostrar, que somos democráticos, y particularmente, el PRD no puede bajar la guardia ahí, porque ha sido una de nuestras banderas principales, la democracia, y que la ciudadanía participe, en esa toma de decisiones, y, de esa manera, también se va a legitimar, mira Joel, hace cinco años, el que era dirigente del PAN, Ricardo Anaya, se agandalló la candidatura, en la coalición, en la que fuimos, PAN, PRD, y muy bien ciudadano, a nosotros nos dejaron la candidatura, a la Ciudad de México, y todos los demás, se acomodaron, órale, muy bien, fabuloso, ¿qué pasó? Pues el PRD nunca sintió a Ricardo Anaya, como su candidato, ¿para dónde le dieron los votos del PRD? Para Morena, y para sus candidatos, ¿qué pasó también con el PRI? Un candidato que tenía más un perfil, financiero, un extraordinario funcionario público, dos veces secretario de Hacienda, mi querido amigo Pepe Mit, pero no el perfil, para que retuviera, o convenciera, al PRIismo revolucionario, al nacionalismo revolucionario, Sí, a los verdaderos PRIistas de toda la vida. Se fueron, como gordo en tobogán, con Morena y su candidato, Morena no ganó, solo que porque eran muy populares, hubo propuestas muy buenas, mangos, eso no es cierto, los hicimos ganar nosotros, con los votos del PRD, y los votos del PRI, tanto que eso se reflejó, en la elección del 21, cuando, la elección del 18, ojalá, 32 millones de votos, presumían, 32 millones de votos, elección del 21, intermedia, 20 millones de votos, perdió Morena y sus aliados, 12 millones de votos, en menos de tres años, en el clima del poder central, en el clima de los programas sociales, en el clima de la popularidad, del líder de estos partidos, en el poder, no podemos cometer el error, de que otra vez, por un criterio numérico, porque si ese fuera el criterio, aplicar, pues le tocaría al PAN, otra vez, decidir quién es el candidato, yo digo, candidata, yo digo, órale, no me hace mi quién, y cómo lo vamos a legitimar, ante la sociedad, cómo vamos a lograr, que el primo lo ayude, cómo vas a lograr, que lo que quede del PRD lo ayude, y que la sociedad vea, que es un perfil, que entiende los problemas, y que sabe gobernar, y que tiene capacidad, de convocatoria, y que sea, además, una buena, un buen candidato, Joel, y de eso, yo soy un buen candidato, he sido doce veces candidato, y casi todas las he ganado, y esta no será la excepción, el mejor perfil, para ganarle a Morena, se llama Silvano Aureoles. ¿Con qué termina? ¿Qué desea agregar? Agradeciéndote mucho a ti, por supuesto a la empresa, a este, a este reunario consorcio, de medios de comunicación, y aprovechar para decirles, a las mujeres, y a los hombres, del Estado de México, de Toluca, y de los estados, donde se escucha este programa, desde luego, mis paisanos, que están en Estados Unidos, y donde quiera que nos escuchen, que me ayuden, que me acompañen, que voy a ser, el presidente de la república, que ponga sobre la mesa, los temas, que hoy le interesan más, o que le preocupan más, a la gente, porque estamos, en una situación, complicada, este, Joel, la canasta básica, este, por las noves, muy bien, el 20% del salario mínimo, nada más que eso va a tener, este, un efecto dominó, en la inflación, y en el incremento, de más pago de impuestos, de los pequeños y medianos, que van a tener más presión, para poder cumplir con, el impuesto de la nómina, para poder pagar el seguro social, para poder pagar, la luz y los servicios, en general, yo no estoy en contra, del salario mínimo, el problema es que no dimensionan, y entonces el gobierno federal, presume, que ahora se va a ver, el salario mínimo, pero no dimensionan, el impacto, y el golpeteo, que le hace, al sector, este, de pequeños y medianos empresarios, entonces que, sepan que yo tengo, la claridad, de lo que México necesita, Silvano tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene trayectoria, tiene arraigo, vengo de abajo, soy de la cultura del esfuerzo, y voy a luchar, con todas mis fuerzas, primero para ser el presidente, y luego, para darle rumbo a México, para que se acaben las ocurrencias, para que se acaben los, los antojos, y las improvisaciones, y si así sucede, otro México tendremos, y un futuro mejor, para todas y todos, para nuestros hijos e hijas, para nuestras nietas, nietos, nos lo merecemos, y es perfectamente posible. Pues el mayor de los éxitos, en esta gira, que estás realizando, por todo el país, esta es, espero que sea la primera, de muchas visitas, esta es su casa, cuando quiera usted regresar. Te voy a tomar la palabra, porque voy a estar viniendo, mucho al Estado de México, aquí empiezan, formalmente, las actividades, electorales, a partir de enero, es decir, en un mes, y voy a ayudar, voy a ayudar, abrazo partido, a mis amigos, del Estado de México, para salvarlos, de que llegue, esa epidemia, que se llama Morena, intentar gobernar, este gran Estado. Muy bien, pues aquí lo esperamos, cuando usted quiera, Ingeniero Silvano. Muchas gracias, este, Joel, y gracias a todo el equipo, y a toda la empresa. Gracias. 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 Gracias.